Se oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, me lleves de asor. Voy igual que ayer, pero nunca igual, siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción, que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto, cierto como el sol, que no está calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el corazón. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. ¿Qué tal? Qué chulas son las listas, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Estás haciendo de noche? Sí.